La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es legal la venta de cigarros electrónicos, así lo calificó y también calificó de inconstitucional la prohibición de la venta de los dispositivos de vapeo en el país. A partir de la resolución, autoridades y legisladores deben de avanzar en la definición de un marco regulatorio para la compra-venta de cigarros electrónicos. Todo esto lo está informando en un comunicado el presidente de la Organización México y el Mundo, vapeando José Cirón Lee, en donde se detalla el alcance de esta disposición y los cambios que vendrán hacia adelante. Esta activista dijo que es importante en este momento el alcance de la disposición, esta muestra de la Suprema Corte, esta aprobación, es una situación que es un parteaguas para nuestro país. Gracias por ver el video.